¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a comentar esta historia del Universo Marvel en su versión Treasury Edition. Es un tomo enorme, prácticamente tamaño europeo. Mira, para que veáis la diferencia de tamaño con un comic book normal. Ya veis, enorme. Y bueno, estas cosas suelen ser básicamente libros de fichas. Así que veremos a ver cómo se las han apañado Mark White y Javier Rodríguez para salir airosos si lo han conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!